¿No has terminado de contarme todo lo que ocurrió aquella noche? ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? El dinero que Valentín había robado a su familia para irse. El dinero que robó de nuestra propia empresa. Todo ese dinero. ¿Dónde está? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Por qué me has hecho esto? Lo siento. Lo tengo guardado a buen recaudo, padre. ¿Y luego escribiste esa carta que recibió Digna desde Brasil? Imitando la letra de mi primo, sí. Lo tenías todo planeado a detalle. Tuve que hacerlo para despejar las dudas que pudieran surgir. Tenía que quedar bien claro que se había marchado lejos para que nadie lo buscara nunca. Tú sabes lo mucho que sufrimos todos. Sobre todo Digna y tus primos. creyendo que Valentín era culpable de que Valentín era culpable de semejante atrocidad cuando habías sido tú el verdadero. Ni siquiera me atrevo a pronunciar esa palabra. Asesino. Me avergüenzo de ti, hijo mío. Y no le culpo por ello. Al contrario. Yo también me doy asco. Lo que hice fue... Atroz fue algo infame. Pero has sido capaz de estar seis años callado. Y le juro que no ha sido nada fácil. Permíteme que lo ponga en duda. Te he visto vivir muy tranquilo, hacer tu vida, alimentar ese falso rencor hacia los marinos. Porque debía ser coherente con la versión que había inventado. Pero la culpa me ha machacado. Sobre todo teniendo que convivir con mi tía y mis primos. Era revivirlo todo una y otra vez. Ser consciente de la carga que llevaba sobre mis espaldas. Eso no te ha impedido cebarte con ellos y tratarles como si fueran escoria. Haciéndote la víctima cuando en realidad eras el verdugo. Víctima fui, padre. De un engaño que me llevó a la locura. No sigas por ahí. Es la verdad. Saber que mi mujer y Valentín se veían y las veces que me engañaron para hacerlo. Me hizo perder el juicio. ¡Calla! Deja de poner excusas. Perdóneme, padre. Perdóneme, se lo pido, se lo ruego. El perdón es un premio que tú no te has ganado. Eduqué a mis hijos para que fueran nobles, honestos y responsables de sus actos. Asumiré lo que haga falta y pagaré por lo que hice, es lo que merezco. Claro que lo mereces. Pero no te voy a entregar a la policía. Porque en tu conciencia llevas la condena. Gracias, padre. No me las des. No lo hago por ti, lo hago por mí. Porque si vas a la cárcel, será el fin de esta familia. El fin de esta casa. El fin de esta empresa. Que he levantado con tanto esfuerzo. Y todo ese esfuerzo no habrá valido de nada. Si tu crimen sale a la luz. Tenemos que encontrar una solución. Y tenemos que hacerlo cuando andes. Gracias.